Muy buenas a todos, MadWolfers, bienvenidos hoy a un nuevo vídeo y hoy es imposible que me resista Hoy por fin probaré el Brawl Stars Bueno amigos, empezamos la aventura con el tutorial que bueno, más que nada nos dice solamente ahora que recojamos estos cubos de fuerza No tengo ni idea de qué es esto aún Bueno, una vez que tenemos esto, qué, buen trabajo ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Robots? ¿Arrastra el control rojo? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Que le pego un tiro! ¡Toma un tirazo! Vemos que tenemos la habilidad de la escopeta, ¿no? Vale, arrastramos y seleccionamos... Bueno, sencillito, ¿no? Blan, pim, pam, pum... Aunque bueno, la verdad es que tarda un poco, ¿eh? Vale, ¿ahora qué pasa? Bien hecho, las parrellas naranjas muestran tu munición ¡Ah, me ha ido lo que tenemos ahí debajo de la vida! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me han hecho rodeo, me han hecho rodeo ¿Qué es esto? Ah, vale, que impulse Vale, y se me gasta... Vale, ya entiendo, o sea... ¡Ah! O sea, el ataque me ataca solo al juego Joder, macho, si es que no tengo que hacer nada Esto está muy fácil, ¿eh? Esto es solamente clicar y ya está ¡Ostras! Arrastra y apunta ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Ah! ¿Cuál es tu alias de Brawler? Amigo mío, pues va a ser... Si no me lo han robado, si no me lo han robado Madbooth 16 ¡Oh! ¡Se puede! ¿Cuántos años tienes? ¿23 añitos que tenemos ya? ¡Madre mía, cómo pasa el tiempo! Juega una batalla de práctica para desbloquear el juego completo ¡Oh, amigo mío! Seguimos con los tutoriales ¡Pero no pasa nada, mi bro! Soy el puto amo, supervivencia solo Bueno, 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 mi primera partida en Bluestar ¡Ah, vale! ¿Qué hacemos? ¿A por este, no, muchacho? Bueno, sí... ¡Eh, eh, eh! Ah, vale, si tengo... No me jodas, eh ¡Qué malo soy, por Dios! Mati, a ver, eso es... Si le presionamos... Bueno, mato la ulti ¡Pum! Vale, perfecto, uno muerto Bueno, son bots Esto solo es para platicar un poquito, ¿no? Mira, tenemos ahí un tíner al busto ¿Dónde vas tú, muchacho? ¡Pum! ¡We, we, 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 we! Vale, que no nos... ¡Eh, me lo llevo! ¡Perfecto, nos lo llevamos! ¿Y este qué? Vale, ¿quién me hacía los... Los de estos de carga para darme la ulti, no? Vale, este sí tiene el busto Ojo, eh, hay otro por aquí, eh, cabrón Eh, pedea, pedea ¡No tengo munición! ¡Qué malo soy, de verdad! ¡Se me escapa este tío! Bueno, bueno, bueno Que viene aquí su primito ¡Oh, la rata! Me hago la rata de esperar a que... Último de vida A ver tú, muchacho Ven aquí que te han matado guerra ¡Oh! Que viene por detrás el premio Toma No Me cago en Toma Toma ¡Otro más! ¡Ojo! ¡Sobrevive! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo ¡Ah, para que estoy yo solo! ¡Toma! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uno para uno, chaval Se me escapa Toma A ver que le podría dar un clic y ya está ¡Madre mía lo que estoy tardando, gente! ¡Lo que estoy tardando, que es un bot! ¡Cárgatelo! ¡No! ¡No! Que se me ha quedado la asquinita ahí, el guarro ¿Qué pasa? ¿Que no muero o qué? ¿Sí, no? ¡Madre mía! ¡No, no, no! Primer puesto Es que ¿Quién dudaba? ¿Quién dudaba? Yo era el primero Bueno, ya nos hemos pasado el tutorial Ahora tocaría pelear como buenos gladiadores que somos en el campo de arena Pero bueno, ¿esto qué es de misiones, ah? Alcanza los 60 trofeos para desbloquear las misiones Bueno, vamos a hacer caso al dedito ese que me está diciendo que juegue Pues le damos a jugar, amigos míos ¡Ah, Dios mío! De verdad, esto ya no son bots, ¿no? No, no son bots ¡Empieza la partida! Aquí ya nos estamos peleando contra más babuinos como nosotros ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Reventar estas cajas, no? ¿O qué? Uf, pero yo estoy aquí campeando esta cajita No sé si me vendrá muy bien A ver, yo voy a campear esta Me voy a pillar lo que hay en la caja Perfecto Aquí me lo han dejado medio ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me salió! ¡Eh, primito! Tiene mapida este, ¿eh? Hijo de... Ha esperado para llevarse el... Vale, claro, es que... Contra más espere... ¡Uy la loli! ¡Uy la loli! ¡Uy la loli! ¡Toma! ¡No! Ven aquí, ven aquí ¡Pum! ¡Perfecto! ¿Otra más? ¿Otra más? ¡Otra... ¡No! ¡No tengo munición! ¡Perfecto! Vale, genial Cuatro Sobrevive Vale, vale, vale Tenemos aquí a otro muchacho, ¿eh? ¡Pum! 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 ¡Uf! Tiene mapida, ¿eh, cabrón? ¡Ay, es chino! ¡Es chino! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Huimos, huimos! ¿Le pegamos otro tiro por ahí? ¡Perfecto, perfecto! Mierda, pero a la que me curo vida Él también Me cago en todo Y me está esquivando Me está esquivando por donde... ¡Bua! Y viene la tormenta, creo ¿Qué quedamos? Conceli y yo solos Tiene pinta, ¿eh? Vale, tengo que jugarlo esto con... Con estrategia y habilidad Toma Toma Vale ¡Aaah! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! ¡Toma! ¡Ay! ¡Dios santo! Me ha tirado su ulti Me ha tirado su ulti ¡Pero esto qué es! ¡Que me ha tirado un oso! ¿Por qué me estoy fregando con un oso y con un tío a la vez? ¡Esto es demasiado! Vale, me lo he cargado Pero sigue con toda la vida el chino ¡Me cago en todo! ¡Voy a morir! ¡No quiero morir! Venga, va, va Por favor, Matías, aguanta, es tu primera partida ¡Ojo! ¡Cuidado! 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 ¡No tengo munición! ¡No! Vale, mi gente Segunda partida En la primera hemos mamado un poquito Lo que viene siendo ¡Pero no pasa nada! A ver, aquí Uno no lo está aprendiendo No sé si hay más modos Supongo que sí Es que es la primera vez que lo juego como tal ¡Amigo! Casi Aunque tengo que acostumbrarme a darle clics En vez de apuntar todo el rato ¡Joder, la que me pega! ¿No? ¡Muchacho! ¡Que no tengo munición! ¡Que malo soy! ¡No! ¡Madre mía! ¡No quiero morir! ¡No! ¡Joder! ¡Meno mal! ¡Estoy jodidísimo! ¡Jodidísimo! Nada, jodido, jodido ¡Qué malo soy, por Dios! Bueno, amigos No os había dicho nada Pero la otra era de pluma Un poquito para calentar los deditos Seguimos dando bastante pena En la primera Bueno, eran bots Encima Por favor, Matías Intenta hacerte algo ricachón Mira, mira, mira Como van ahí A full, eh Es que aquí ya son expertos, eh Toma así de esquinita Como que no me ves Te doy otra ¿Ya no? ¿Se ha pirao? No, no, siga ahí, siga ahí Siga ahí Uh, puedo pillar este Pero, Matías, por favor ¡Pilla la caja! Gracias Vete Uh, está tocado este tío, eh Cabrón Sí Me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo ¡Bien, me lo he llevado! Bien, bien, señores Bien Vale, el otro está por aquí abajo No pasa nada ¿A qué me pones caritas tristes? Aquí no hay amistad, eh Aquí no hay amistad ¡Cárgatelo, Matías, por favor! ¡Sí! Bien, 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 bien Tenemos dos ya Perfecto Mira, puedo rapiñar este Cabrón este ¡Ay! ¿Qué es eso? Era un mexicano Voy a hacer la guarra O podría farmear aquí, en verdad, eh Claro, no seas tonto, coño Vale, tenemos ya cuatro, eh Cuidado No sabemos dónde está la people Tirito ahí para probar ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Sobrevive Vale Ah, vale, un uno para uno, ¿no? ¿Pero por qué siempre me toca contra el tío más grande? ¡Seis mil de vida tiene ese hombre! ¿Pero cómo me lo bajo? Ah, bueno, sí, sí Con habilidad y estrategia ¡Con habilidad y estrategia! Por favor, Matías ¡Gana alguna! ¡Gana alguna! ¡Vamos! ¡Diga sí, señores! Vamos ahí, primer puesto Por fin, una Una, por fin No paramos, no paramos Estamos ya en nuestro prime Ya hemos ganado una Ganaremos dos, tres, cuatro y cinco No me lo creo eso ni yo Vale, ya tenemos ahí al señor Al señor buena gente, eh Bueno, bueno, bueno Es que me vienen por todos lados, eh A ver, yo pego, eh Tengo poca vida, pero Y va a venir a por mí ¡Pero por qué vienes a por mí, cabrón! Eso, eso, eso Peleaos entre vosotros dos ¡Ay, que se me ha robado! ¡Pum! ¡Uf! Ahí te ha dolido, eh Doble Otra ¡No! ¿Qué es eso? ¡Pero qué ha hecho ahí! Me ha hecho un arreglado Me ha dejado ¡Cuidado, mi gente, que tenemos Nuevo aspecto ¿Me ponen? ¿Qué es esto? ¡Ojo! Nuevo aspecto Shailu y bandida ¡Uy, cuidadito! ¿Esto qué son? Trofeos Has ganado recompensas ¡Oh, oh! ¡Dinerito, cositas! Reclamar ¿Esto qué es? Mejora Bueno, es que son muchas cosas Reclama tus puntos de fuerza Bien, a través de mejores Ah, vale, para mejorar ¡Ojo! ¿Esto qué es? Nuevo evento Balón Brawler Bueno, bueno, bueno ¡Ojo! Nita Destructora Bueno, bueno, me recuerdo un poco Al anime de League of Legends La verdad, eh Empieza a desbloquear A un nuevo Brawler Vale, nos está escupiendo aquí Todos los personajes Esto no sé qué es Vamos a darle aquí al eventito No entiendo mucho aún Yo voy dándole A todo lo que me va marcando Al fin y al cabo Vale, esto es lo que decía yo Para mejorar tu personaje Vale, la fuerza 2 Entiendo yo ¿Le puedo meter más chicha? Sí, sí, le puedo meter Un poquito Solo un poquito Así que ahí, nivel 3 ya me gusta Y aquí tenemos al otro Que también lo ponemos aquí Y lo mejoramos un poquito A ver si a nivel fuerza 2 Bueno, y todos estos personajes Son los que podemos desbloquear Que bueno, si os ha gustado este vídeo No os preocupéis de que Voy a traer más Jugaremos más partidas De hecho, puedo decirle a Jerry Y hacer vídeos los dos juntos Y pasarlo de puta madre Pero bueno, gente Este ha sido el primer contacto Virgencito con Brawl Stars Y bueno, mi gente Ya hemos terminado aquí con el videíto Recordad suscribiros Tocar la campanita Ponerme ahí un me gusta Y ponerme un comentario bonito Y decirme más juegos Más minijuegos O retos que pueda hacer con Brawl Stars Entonces los iré haciendo Y nada, mi gente Espero que os haya encantado Un besito muy gordo para vosotros Y nos vemos en el siguiente vídeo